Imagínate tú, ¿por qué no vivió Toño? Y ni siquiera viviendo las experiencias más malucas y feas, Toño se contaminó de maldad su mente, nunca se contaminó de maldad su mente. Si te podía ayudar, te ayudaba. Todavía en la hora, como te puede ayudar, te ayuda. Toño García tiene un sentimiento en la gaita. No es que la gaita es sentimiento. Si eres recio, eres agresivo o eres una persona impulsiva, así mismo vas a ejecutar el instrumento de la gaita, porque la gaita es un instrumento que te va a ayudar a expresar tu sentimiento. Y como Toño García es puro sentimiento de ese noble, por eso es que Toño García la gaita era pura nobleza. Con gran orgullo y con respeto le hice este canto. Al son de gaitas y con tambores vine a tocar. Con gran orgullo y con respeto le hice este canto. Y al son de gaitas y con tambores vine a tocar. Y es para usted, maestro Toño García. Pa' que escuche mi canto, pa' que baile mi son. Y es para usted, maestro Toño García. Pa' que escuche mi canto, pa' que baile mi son. Pa' que escuche mi canto, pa' que baile mi son. Pa' que escuche mi canto, pa' que baile mi son. Y en el retiro de la merced en el mes de enero. Y adornado del cerro de Maco es donde nació. Y en el retiro de la merced en el mes de enero Adornado del cerro de Maco es donde nació Y allá fue el maestro Mañe Mendoza Y a llevarle su gaita y a enseñarle sus ojos Y allá fue el maestro Mañe Mendoza Y a llevarle su gaita y a enseñarle sus ojos Todo gaitero tiene en su vida una candelaria Pero el maestro tuvo la dicha de tener dos Todo gaitero tiene en su vida una candelaria Pero el maestro tuvo la dicha de tener dos Y una se fue y lo mira desde el cielo Y una se fue y lo mira desde el cielo La otra entrega su alma Quien cuida a su creador No, 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 no Y allá fue el nuestro Maña Mendoza Y a llevarle su gaita Y a enseñarle su sol Y allá fue el nuestro Maña Mendoza Y a llevarle su gaita Y a enseñarle su sol